Sí, muchas gracias, muchas gracias, bienvenido de vuelta. Estamos todos muy felices porque ha venido esta noche la muy bella y talentosa actriz colombiana, famosa desde niña, afincada aquí en Miami, Marisol Correa, que está a punto de estrenar los monólogos de La Vagina este jueves en el Teatro Trail, en la 8 y la 37, 8 y media de la noche, ¿no? 8 y media de la noche vamos a estar allí. Viene Roselín Sánchez para abrirlo con Charitín y Marisol Calero. Y esta es una obra que ha recorrido el mundo en realidad, ¿no? Sí, mi rey, Nueva York, creo que estuvo 8 años, 9, en México lleva 10, en Argentina es un exitazo, pasó por Colombia, ha estado en Venezuela, en Puerto Rico, en todas partes. Y tú dirías que... 40 países la ha representado. Y siempre con éxito además. Pero siempre. Donde quiera que sea puesto en escena ha tenido éxito masivo, ¿no? Mi rey, es que hablar de esa parte va a... eso, ¿qué no da éxito? Sí, es verdad. Ah, sobre todo que las mujeres hablen de esa parte tan mágica y tan milagrosa de la anatomía femenina, ¿no? Sí. Y la vida proviene de ahí, ¿eh? Todo, todo. Y a veces nos olvidamos que básicamente surgió... Tú sabes que la escritora investigó acerca de las mujeres, se entrevistó muchísimas y básicamente esto se volvió como un ícono para apoyar a las mujeres que sufren de violencia sexual. Bueno, a las mujeres... digamos, yo siempre he creído que una mujer tiene que estar muy orgullosa de su vagina, tiene que ser amiga de su vagina. Tiene que exhibirla. Tiene... eh... sí, 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 claro. Hay que mostrarla. Claro, me parece fantástico, no había pensado tanto, pero... Hay unas que la exhiben, pero no son tan bonitas. En todo caso, que venza esa especie de pudor, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se conozca, que conozca su cuerpo, que conozca darse placeres. Sí, sí, sí. Y de eso también, bueno, como son nueve monólogos, cada uno toca una parte, hay uno específico sobre eso, sobre conocerse, sobre descubrirse. Y es muy divertida la obra, digamos, la gente por lo general se ríe mucho. Sí, 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 es muy divertida. Es de esas obras en que se ríen, se ríe, pero que cada uno cuando termina, dice... Claro, claro, bueno, porque el humor a veces te hace reflexionar, ¿no? Sí. Por supuesto. No, tiene que ser así, mi rey. Porque a veces cuando le meten a uno esos diálogos tan intelectuales, que son muy buenos, pero no queda ese saborcito de que te divertiste con él, que sí entra como con vaselina. Con humor. Seguro, seguro. Por otra parte, yo de verdad creo que, sobre todo cuando uno lee que en otras regiones del mundo a las mujeres no se les permite votar, no se les permite manejar un automóvil, hay países del mundo en los que a las mujeres cuando entran a la edad de la pubertad les hacen la ablación del clítoris, les cortan el clítoris. Certo, todavía. Entonces, estamos todavía viviendo en tiempos en los cuales en muchos países y regiones del mundo la mujer es discriminada, es humillada por tener vagina, por tener clítoris, se le prohíbe el placer. Y eso es una cosa abominable. Una mujer, yo, es decir, no sabe lo que yo quisiera, lo que yo daría, lo que yo pagaría por tener una vagina. No, no. Me imagino. Pero eso no está lejos, mi rey, eso es un pequeño corte y ya la tienes, eso es un corte de franela. Yo estoy tratando de que mi ombligo lo abran un poco, que tenga pliegue vaginales, pero tengo envidia de clítoris. Porque los hombres dicen que la mujer tiene envidia de pene, yo no. No, 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 no. Y lo que acabas de decir, mira lo interesante, tú hablaste de otros países y más tremendo darse uno cuenta que en esta sociedad de vivimos... Porque en Latinoamérica somos súper machistas. Y que sigan esos complejos y esos problemas, pero que además todas calladitas, porque nadie se atreve a decirlo. Y ustedes están rompiendo ese tabú, ese prejuicio. Yo, por ejemplo, creo... Vamos a cortar esa virginidad vocal. Lo vamos a hablar. Bien, hay que hablarlo. Sí, hay que hablarlo, tenemos que expresarlo. Eso es sexo oral, sexo oral. Exacto, sí, así es como se tiene que practicar. Sexo oral, decir no. Por supuesto, por ejemplo, cuando a una mujer no le apetece decir no. No. Y otra cosa que yo he aprendido es que un verdadero hombre, un verdadero hombre, no es más hombre porque sea macho, tosco, no. Un verdadero hombre primero hace que llegue la mujer. ¿Llegué a la fiesta o llegué a la fiesta? Tú sabes a qué me refiero, tú sabes a qué me refiero. Pero no termina él y se va a dormir y deja a la mujer. No, la mujer tiene otros tiempos, se demora más. Y hay que facilitar, propiciar que la mujer alcance el orgasmo y después termina el hombre. Muy bien. Tú puedes escribir eso, por favor. Es muy importante. Dejemos que esto sea como la cuña de la obra. Bueno, eso estará escrito en mi epitafio. Por favor. Aquí estoy porque llegué primero. Qué chévere. Mira, ¿y todo eso lo practicas con tu novia? Pero. No, porque es que decirlo es muy fácil. Porque cuando uno se está conociendo con alguien, no. Créeme que trato, pero a veces me vengo primero. Al canal. No, pero por lo menos soy consciente de que no es una cosa de que la mujer está para dar placer al hombre y cuando el hombre termina, entonces la mujer ya... No, es una cosa de que el hombre tiene que procurarle placer a su mujer. Qué bonito. Sí, es un juego. Es un juego, es un intercambio. Pero claro que uno, mi rey, cuando uno también entra en relación de pareja, creo yo, de tiempos, cuando viene otro tipo de estrés, que los hijos, que se trabaja tanto, llega un momento también en que a uno le dicen, mamita, y no... Y ya no quieres. Ay, qué peneza. Así, pero vea, rapidito, rapidito, rapidito. Uno es el que termina, que jueguito, pero mamita, te gustaba, me gustaba, sí, eso de pasado. ¿Tú sientes que estás entrando o has entrado a ese momento? No, yo ya pasé, yo ahora estoy... Yo estoy en los gozosos, mi amor. ¿Tú en qué momento estás, digamos? Gozosos totales. Porque tienes una pareja estable. Sí, hermoso, sí. Lo he visto, es un caballero encantador, se nota que te ama y además que tiene deep pockets. Exacto, mucho. Es un hombre que ha permitido que florezca el teatro en Miami. Así es, así es, porque si no estuviera... Gracias por eso, por favor, gracias. Sí, si no estuviera, Jorge, esto seguiría siendo un sueño. Yo tengo un libro que quiero publicar, no sé si... Te lo tenemos. No sé si me puedes ayudar, hermano. Quiero decirte que tenemos tu libro vendiéndolo en el teatro. Dios bendiga al monólogo de la latina. Y tenemos... Ey. Mira, contacté a tu editorial. ¿Ah, sí? Sí, pero no ayer que me enteré que tenía entrevista. ¡Qué amor! Para que vean los puntos. ¡Qué amor, Marisol! Desde la vez, desde hace cuánto, 15 días, los contacté y... ¿Para vender ahí el libro? Pues yo, la verdad, no sé si se venda, pero se ve bonito. Un aplauso para Marisol Correa. Bueno, vayan al teatro, no compren el libro, pero no se pierdan monólogo de la vagina. Desde este jueves... Desde este jueves... Ocho y media de la noche, Teatro Trail, en la 8, calle 8 y 37 avenida, ¿no? Así es. Y triple ocho, cinco, teatro. Ese es el teléfono para reservar o en teatrotrail.com. Mucha, mucha suerte. Gracias. No pierdan los monólogos de la vagina. Un aplauso, Marisol. Gracias. Bueno, muchas gracias, primero, a Donoso, que vino con su monito, Kini. No se olviden que va a estar el 9 de abril en Houston. Segundo, a la bellísima y encantadora Marisol Correa, que ha iluminado esta noche el programa con su simpatía, su talento, su sentido del humor. No se la pierdan a partir de este jueves a las ocho y media de la noche en el Teatro Trail, en la calle 8 y la 37. Pero tomen nota de algo. Terminada la función, pronto van a inaugurar, al lado del teatro, un bar, Catarsis, donde pueden ir con los amigos a tomarse unas copas y a reírse, porque, bueno, Marisol está por estrenar su vagina. Y eso merece una celebración luego en el bar Catarsis. Va a estrenar, perdón, los monólogos de la vagina. Y va a estar Charitín ahí también. Y me han contado que creo que va a estar María Antonieta Collins también, ¿no? Gracias a ustedes por vernos en sus casas y, sobre todo, a este público maravilloso que nos acompaña aquí. Gracias, gracias. Los quiero mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias.